¿Quién está? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz el día de hoy para todos los que no me conocen, mi nombre es Ana Gaitán, mejor conocida con pintor, note, similiosa, un nuevo video. Como pudieron ver el título de aquí abajito que vamos a hacer hoy es que les traigo unas ideas de títulos fáciles para hacer ustedes en clases, como un poquito de inspiración, como algunas ideas, también les traigo como algunas gamas de color. Pero antes de comenzar me encantaría que si te guste este tipo de contenido, bullet journal, apuntes bonitos, papelería casera, te suscribías en el botoncito rojo de aquí abajito para que no te pierdas ningún video. Así que sin más, vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con los títulos. La verdad quise que no tuvieran ninguno lettering para que fuera más fácil para ustedes hacerlos. Y la verdad también quise que no todos fueran remarcados para que fueran fáciles de hacer, para que los pudieran hacer mientras están en clase, mientras el profesor explica. Y aparte, pues como ya les dije en la intro, quise como agregarles como gamas de color porque me pidieron, les puse que qué videos querían ver y me pusieron que querían gamas de color y títulos y tipografías. Entonces esta es como una combinación en donde van a tener tipografías, títulos y algunas gamas de color que pueden usar. Y la verdad es que dos títulos me encantaron. Me gustó mucho que todos tuvieron algo que los hizo que fueran padres. Y hice títulos algunos no tan largos y unos más largos para que vean que lo único que tienen que hacer para hacer títulos largos es, por ejemplo, hacer palabras importantes en grandes. Y las palabras menos importantes las hacen chiquitas, con negro o con color, pero que se vean más chiquitas para que no llamen tantísimo la atención. También otra cosa que hice fue jugar con las luces, por ejemplo, ahí como ven, la hice de la luz como si no tuviera relleno. Y luego acá en la letra lo que hice fue hacer como una letra que ya saben que no le dejo como el agujerito de la bolita. Y también es muy fácil de hacer, es como que muy redonda, muy recta también en donde va recta. Y abajo también hice como la misma letra. Y, por ejemplo, pueden usar la misma letra y, por ejemplo, arriba yo quise remarcar, pero abajo no remarqué en sí. Ahorita van a ver como qué hice. Y espero que este video les pueda servir de inspiración si ya no saben qué apuntes hacer o qué gamas usar. Pueden usar, por ejemplo, no sé, la primera gama que les enseñé sin el verde o sin el como aqua o sin el rosa. Como que irle combinando o agregarle otro color y así hasta que a ustedes les guste. Y, por ejemplo, si no tienen tiempo de hacer como el delineado, pueden hacer esto, hacer el delineado como si estuviera más a un lado. Y también se ve muy padre y, como ven, algo que he estado usando mucho es como este plumón de crayola que hace la sombra pues algo oscura, pero es de los lavables. Aquí también en la luz quise jugar bastante con la forma. Quise hacerlo como si fuera como una burbuja, como una gotita que se viera padre, o sea, que se viera diferente. Ustedes simplemente como que vayan viendo que les gusta. No sé, hagan, por ejemplo, un abecedario con, pues, con letras obviamente y le van haciendo algunas luces así como las que se les ocurran. Y así luego las pueden implementar a color o, por ejemplo, en blanco. Y acá en el siguiente título lo que hice fue usar como una gama similar, como combinando las dos de arriba. Bueno, no, algo así. Entonces, siento que se vio bastante padre que fueron dos palabras grandes y, como ven, la única palabra que delineé fue unidades. Pero, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer fue, digo, es como tipo hacer el título sin delinear. Y luego ya cuando termina la clase, por ejemplo, empiezan como que a delinear, empiezan a ponerle sombra. O mientras explican, yo creo que yo no lo haría mientras explican porque yo soy más como que poner atención porque si no, no se me queda nada. Entonces, ustedes deciden como cuándo poner la decoración. ¡Suscríbete al canal! Y luego, como ven, aquí lo que hice fue hacerle como unas decoraciones adentro como del mismo color, pero más fuerte. Así como también lo hice en las letras de arriba, pero aquí lo hice con blanco. Como ven, o sea, fue exactamente lo mismo, pero una con blanco y una con un color más oscuro. Y así pueden ir jugando ustedes con todo lo que se les ocurra. Sigan experimentando con las luces, con las sombras. Y los títulos no llevan más de cinco minutos. Aquí porque están en cámara rápida, pero si los vieran en tiempo real, verán que no llevan mucho tiempo hacerlos. Ustedes pueden hacer títulos con letras normales. Lo que le va a dar como el plus o lo que le va a dar que resalte es que ustedes le ponen la letra. Por ejemplo, si le ponen una sombra, una luz, eso le va a dar como que el toque final al apunte. O por ejemplo, si ustedes no son mucho de hacer títulos porque no sé, porque no les caben los títulos porque son muy largos o no les salen. Hagan letras normales y luego le ponen un pedazo de washi tape en una orilla. Y se ve bastante cool porque se ve como que está súper decorado y resalten palabras y todo eso. Y la verdad es que no es muy complicado. Ya después les haré como un haciendo apuntes en clase para que ustedes vean cómo es que yo los hago. Ahorita porque todavía no entro a la prepa, entonces todavía no les puedo grabar ese video. Pero espérenlo muy pronto. Y como ven, aquí también quise jugar con las decoraciones. La quise hacer de un color más oscuro. Esta vez este video fue un poco más corto que los que he hecho anteriormente. Pero quise poner algo como que más en cámara rápida para ver si me adaptaba a este formato. Este último título es como un título largo que no sabía cómo hacer. Y dije pues vamos a hacer plantas a ver qué sale. Y quise usar dos colores. Quise hacer en las orillas como unas plantas. Y algo que también les recomiendo es por ejemplo, si ustedes no tienen nada de tiempo de hacer el título en clase. Lo que pueden hacer es por ejemplo, hacer el título con lápiz como yo lo hice aquí. Borrarlo y, o sea, medio borrarlo, sin borrarlo completamente. Y cuando ya terminen la clase hacerlo en su casa o en un tiempo libre que tengan. Y así ya como que tienen la estructura y todo eso. Y aquí lo que quise hacer fue jugar un poco con el tamaño de las letras. Como si tenía la patita más grande, la hacía más chiquita. Como que simplemente como ir jugando con la forma de la letra. Por ejemplo aquí que puse como acostado el, la palabra, bueno las palabras de Ilá. Y la verdad es que siento que se ve bastante padre. Acá le estoy haciendo como una sombra gris. Una sombra medio, medio hueca. Pero después le puse color. Y para la luz lo que hice fue como hacerle una ondita como en medio. Aquí todavía no se la hago, pero como hacerle, como le hice en el primer título de la línea exactamente en el medio. Luego le hice una ondita. Y aquí lo que estoy haciendo es como remarcar las ojitas pero por fuera. Y ya sé que este video fue bastante corto, bastante rápido. Espero y les haya como que inspirado. Y pues ya nada más quedan pues las tomas finales. Espero y les gusten todos los títulos. Y si los recrean etiquétenme en redes para yo poderlos compartir en mis historias. Espero y les haya gustado muchísimo este video. Si no olviden de darle like, suscribirse y compartir. Recuerden seguirme a todas mis redes sociales que me encuentran como arrapintosnotes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.